Gracias, Laurita, que viva acá. ¡Uy, qué temazo! ¡Venviste, Iglesia! Mirá cómo va a usar la bravano. Este es mi tema preferido, ¿eh? Con este duro en los pies de conmigo, con la sema mano. En fin, vamos a jugar a Bola de Colones. Gonzalo, ¿usted va a ayudar? ¿Es así? Muy bien. Hoy jugás por 5.000 pesos. Envía la palabra Combate al 22.11 porque se viene otro juego Combate al 22.11 para llevarte hasta 5 lucas. Ya sabés cómo es esto. Tiene que salir lo rojo-verde y la persona tiene que adivinar. Perdón, antes de recibir a la persona. ¿Qué pasó acá? Perdón, perdón. ¿Qué pasó acá? ¿Se llega a ver esto, muchachos? A ver, ¿podemos hacer un cerrado a Gonza? Miren esto. No, no te tapes. Mira, ¿qué quieres esto? Esto no fueron los emascarados. Eso, aparte es una boca grande. ¿Quién fue, Gonza? Y no sé, van a tener que adivinar. Eso, ¿eh? ¿Qué te pensás que es Bola de Fue? Pero, ¿hombre o mujer? Vamos, una más. Mujer, perfecto. ¿Laurita Fernández fue que está pintada de rojo? No, la uno fue. A ver, Laura, venga, que quiero comparar la boca. Ahí ya arrancamos. A ver. No, está tontano. ¿Qué puede ser, Laura? A ver. A ver, deja. A ver. No, Laura no. Che, Laura no fue. Bueno, después lo vamos a seguir buscando. El pozo investiga. A ver, una mujer más que esté rojo. A ver, Luli, vení un segundito, por favor. Apurate, porque la verdad que quiero saber. A ver, Luli. Perdóname. ¿Le podés dar un beso de este lado a Gonza? ¿De verdad? Buena onda. A ver. A ver. No. No. Dame un poco, che. Bueno. Bueno, después vamos a ver. Vamos a jugar por 5.000 pesos y obviamente tenemos a gente del otro lado del teléfono. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, Juan. ¿De dónde sos? Del barrio de Flores. Del barrio de Flores. Te digo una cosa. Metele arriba, Juan, porque te podés llevar hasta 5.000 pesos. Ya sabés cómo es el juego, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. ¿Con quién nos está mirando en este momento? Con mis hijos, Valentina y Ramiro. Perfecto. Son del rojo o del verde? Rojo o verde. Verde. Perfecto. Vos te querés llevar los 5.000 pesos. Bueno, Juan, tenés que llevarte, obviamente, recién a partir de la tercera pelota podés decidir si te llevas la plata o continuás, porque cada bola es por 500 pesos. Arrancamos, entonces. Y te pregunto, Juan, ¿roja o verde? Vamos, Juancito, ¿eh? Tenés confianza. Roja. Roja. A ver, Gonza. Juan dijo roja. 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 Muy bien, Gonzalo, que le trajo suerte. 500 pesos tiene, Juan. Vamos todavía, 500 más. Muy bien. Bien. Espere. 500 pesos ya son de Juan, obviamente, tiene que llegar a la tercera para poder llevarse el dinero o continuar o retirarse. Vamos por la segunda y te pregunto, Juan, ¿es roja o verde? Roja. Roja. A ver, Gonza. Ay, ay. Ay, la gran 7. Qué lástima. Verde no pudo ser. Juan, gracias por llamar. Te mandamos un abrazo grande. Otro por ustedes. Adiós. Ahí está. Un abrazo para Juan y para todos los hijos. Grande, Juan. Le paso esto. Y ahora sí, es el momento. Venga, Gonzalo, se vaya. Es el momento de seguir jugando porque todavía nadie se pudo llevar. Nada. Adelante. Hola, Pablo, ¿estás ahí? Sí, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo, Pablo. Me gusta estar bien arriba. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, todo bien, todo bien. ¿De dónde eres? De Avellaneda. Avellaneda. ¿Hincha de Racing o de Independiente? No, de Racing, papá, de Racing. Bueno, está muy bien. Le mando un beso grande. Bueno, bueno. ¿Con quién estás en este momento en tu casa? Mirá, estoy con mi hija que es fanática del programa. Estoy al lado de ella. Muy bien, nos gusta mucho. ¿Qué grite? ¿Qué grite tu hija? La quiero escuchar. A ver, qué grite, qué grite. ¿Qué grite? A ver, cante. A ver, cante, cante, cante. Ah, bueno, fanática de verdad. Está, es fanática de verdad. ¿Y te gusta, por ejemplo, te entra un sátrapa así para tu hija? ¿Te va un Gonzalo Gravano? ¿Eh? Un Gonzalo Gravano el día de mañana, no vio tu hija. Cualquier cosa lo hablamos. Bien, muy bien. Bueno, vamos con cinco lucas, Pablo. Y te pregunto, ¿es roja o verde? Roja o verde. Roja. Pablo Avellaneda dice que es roja. Roja. A ver. Oh. Verde. Es verde, Pablo. Abrazo grande. Bueno, chau, chau. Gracias por llamar, no pudo ser. Tenga, Gonzá, tírela. Muy bien, y seguimos. Todo hombre soy, Gonzalo. Vamos a hablar con Sergio. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos estás bien? Muy bien. Más tranquilo, Sergio. Muy bien, es un tipo tranquilo, me gusta. ¿De dónde sos, Sergio? Acá de San Martín. De San Martín, perfecto. ¿Hincha de Chacarita? Yo le pregunto a todo, ¿hincha de Chacarita? Trátelo de usted. ¿Hincha de Chaca? No, de Boca. De Boca, perfecto. Bueno, ¿sabes qué? Con vos quiero jugar. Sergio, vos sos un tipo tranquilo. Y te pregunto, por 5.000 pesos juega Sergio de San Martín. ¿Es rojo o verde? Roja o verde. Roja, dijo. Ahí le tengo mucha fe. ¿Le tenés fe? Mucha fe. Vamos, Gonzá, entonces. Dijo roja de San Martín y... ¡No! Y no la dejamos pegada. Llegamos sin fe. Tenía que ser roja para que gane. Verde. No entendió la bola. Abrazo grande. Gracias, Sergio. Gracias, un abrazo. Ahí está. Ahí le pegamos, ahí la pelota. Bueno, envía combate al 2211. Combate al 2211. Y no solo podés jugar con los chicos, como por ejemplo, Nota Gonza. Te podés ganar hasta 5.000 pesos. Combate al 2211. Combate al 2211. No solo tenemos roja, verde, sino siguen los juegos. Y este es el tema preferido de quien le habla de Enrique Iglesias. Último llamado. Último llamado. No vamos a tener, ¿sabes por qué? Porque la gente está viendo Compate al 2211 para el próximo juego y ahí se van a poder ganar también. Un montón de plata, 5 lucas. Un montón de plata. Voy.